Los programas sociales son permanentes, lo que es rotoplas, lo que son láminas y la leche, que también ya el día de ayer culminamos con la recepción de documentación y en 10 días más estaremos ya haciendo la entrega de este líquido. Comentarles, la siguiente semana después del austinaco vamos a estar sacando lo que son láminas nuevamente y peinazos y montenes, porque nos agradecían mucho los ciudadanos, ya tengo mi lámina, pero también mi lámina para acudir mi techo, llevo los peinazos y los montenes. Será posible que nos puedan ustedes apoyar con esto y de esa manera se está realizando, nos autoriza el alcalde que lo hagamos también y agradecer a los empresarios, agradecer a las asociaciones como Mariana Trinitaria que se suman a este gran esfuerzo con la ciudadanía cordobesa y brindan la confianza del desarrollo social para poder efectuar ese trabajo. ¿Cuánto tiene un plato de entrega? Nosotros creemos que son alrededor de 400 a 500 autóclas. Es un buen número que es el que ha estado oscilando cada vez que se aprecen una convocatoria. ¿A cuántas familias has beneficiado con los diferentes programas que tienes? Pues ya tenemos alrededor de unas 5.000 familias en lo que hemos nosotros abierto estos programas. Claro, queremos enfatizar que las familias se componen en la más chica de 4 a 6 integrantes y es el número de personas que estamos de una u otra manera apoyando con este tipo de apoyos.